Hola les saluda el mascarita, y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo, suscríbete a mi segundo canal, estoy subiendo vídeos de humor, que no puedo subir en este canal, link en la descripción es importante que me sigas. Como podrás notar estamos verificados, toda la información, es clasificada del mascarita, las mejores noticias y polémicas del mundo, solo por sin control oficial. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.